Me toca estar en el Club de Mis Amores, yo antes de ser intendente había sido 10 años presidente del Club Independencia y como que he retomado esa actividad tan pasional que es una institución como el de fútbol, como el Club Independencia. Así que ahí estamos trabajando con un grupo de una nueva comisión directiva hace poco que fue formada y ahí estamos trabajando y bueno, trabajamos todo el año pasado y bueno, lo poquito de este año. Sí, la verdad que todas las instituciones deportivas están en una situación muy difícil pero bueno, tengo entendido que se ha presentado de parte de un club de la Bulache un protocolo de entrenamiento ahí en la liga, digamos en lo que tiene que ver con la liga regional de la Bulache. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, sí, se fue presentada y nos lo hizo conocer también el presidente de la liga, a todos los presidentes y a esos efectos nosotros nos vamos a reunir tomando las precauciones lógicas que tenemos que tomar nos vamos a juntar posiblemente en los próximos días, siempre y cuando lo podamos hacer porque tenemos que ser muy respetuosos de las normas que están establecidas con el tema de todo lo que es bioseguridad así que dentro de lo posible nos vamos a reunir para tratar ese tema y algunos otros temas que están dando vuelta como la continuidad, etcétera, de lo que va a ser el fútbol. Pero en el tema puntualmente de lo que vos me preguntás del protocolo, yo lo estuve leyendo detenidamente ayer precisamente y bueno, me parece que es muy profesional, digamos que es ya a un nivel que se escapa un poco a nuestras posibilidades a mi criterio, porque habla de, por ejemplo, de hacer todo lo que es entrenamientos individuales prácticamente de cuatro o seis jugadores y bueno, de esa manera tenés que tener en cuenta que tenés que el profesor de educación física, el preparador físico que tenés en la institución va a estar, cuánto tiempo va a estar trabajando en el club, ¿cierto? O sea, yo creo que es muy buena la intención, es bueno, porque uno lo analiza y es bueno para poder volver a activar un poco la parte física, pero a mi criterio me parece un poco complicado para llevarlo adelante. Claro, teniendo en cuenta por ahí que inclusive hay jugadores que, como otras ciudades, clubes grandes donde los jugadores netamente viven del fútbol, hay seguramente clubes que los chicos trabajan, hay que ver el horario, también un montón de cuestiones, ¿no? Exactamente, en el club, en nuestro club la mayoría de los chicos trabajan y se complica totalmente, es más, tenemos algunos jugadores que son de otra localidad, como nosotros tenemos un chico de Maquena, tenemos de la Bulache, entonces se nos complica muchísimo el panorama para hacer eso. Me parece que está bueno, pero es un poco profesional, entonces como que se complica. Pero bueno, cuando en esta reunión que el presidente de la Liga con él estuvo hablando esta mañana, con Sandro Aguilera, con el presidente de la Liga, y hablamos de este tema, y bueno, él me decía de la necesidad de poder charlarlo, a ver qué opinión tienen los demás presidentes. Nosotros somos 12 instituciones, que lógicamente de alguna manera queremos hacerlo, o si no lo haríamos vía Sky, a la reunión, para ir analizando y a ver qué opinión, a lo mejor de la opinión de todos surge algo que se puede llevar adelante, ¿no? Claro, y por ahí puede haber algún cambio, creo que eso sería, por eso es un proyecto, ¿no? Este es un proyecto y puede ser modificado, agregado, sacado, lo que sea necesario por las instituciones. Pero bueno, hace falta que los presidentes de las instituciones se reúnan, y aunque sea de esta manera, vía online, podamos debatir, empezamos a debatir este tema. Miguel, por último, bueno, esto que está ocurriendo por el tema de la pandemia, seguramente ha molestado y por el cuidado mucho a las arcas institucionales, ¿no? Más del Club Independencia. Sí, sí, sí. Nosotros, por suerte, Roque, nosotros tuvimos un buen verano, hicimos un torneo infantil que realmente nos dio muchísimos dividendos, nos fue muy, pero muy bien. Habíamos tenido algunos alquileres de nuestro salón, habíamos hecho también algunas actividades sociales, que hizo que teníamos una caja, que teníamos, digamos, reservado, teníamos una espalda para todo lo que iba a ser el 2020, y bueno, y ahora lo estamos utilizando a eso para pagar la luz, para pagar las cosas que sí o sí tenemos que pagar, pero bueno, eso nos ha permitido caminar un poquito hasta acá, no sé para adelante cómo nos va a ir. Ahora también hemos podido activar la cuota social, nosotros tenemos 280 socios activos, entonces eso nos está, más allá de que, bueno, con esta situación económica, alguna gente ahora como que está un poco flaqueando en los pagos, pero en general está respondiendo en general, así que eso nos permite continuar hasta ver qué es lo que ocurre, ¿no?